Una de las principales metas trazadas por la Dirección Regional de Trabajo es empoderar a la población en lo relacionado a aspectos sociolaborales para que no vulneren sus derechos en su centro de empleo. Para ello, se impartió el taller denominado Relaciones Laborales, Negociaciones Colectivas y Huelgas en el Auditorium de la Municipalidad Provincial de Guaura, permitiendo a los asistentes conocer las nuevas actualizaciones jurídico-laborales. Muchos de nuestros empleadores como trabajadores desconocen sus derechos cuando existen estas negociaciones colectivas y entonces con los nuevos lineamientos, las nuevas modificaciones a las normas, hemos traído ponentes del Ministerio de Trabajo que hoy día nos acompañan para poder, se encuentran presentes todos los sindicatos públicos y privados que están participando, tomando conocimiento de los nuevos métodos para poder llegar a una mejor negociación. El funcionario regional también indicó que se tiene como reto situar a la región Lima en los primeros puestos en la lucha frontal contra el desempleo y el trabajo infantil, además de generar la formalización laboral en el ámbito regional. En esta línea de trabajo se tendrá como aliados estratégicos a los gobiernos locales. Con la actualización de los conocimientos, se dará cuenta de cómo se resuelven los conflictos sindicales, muchas veces con soluciones que se consiguen negociando y que no son necesariamente por la aplicación de la ley. La mayor de las partes de los trabajadores que cuando hacen su demanda de peticiones, sus pretensiones en las negociaciones colectivas o en las huelgas, muchas veces no están acorde a lo que establece la normativa, por ello es que se empodera a través de capacitaciones de cómo ellos pueden plantear, en este caso sus pretensiones cuando quieren reclamar a su empleador y así mismo también el empleador sepa cómo debe actuar frente a las pretensiones que ellos soliciten. Una de estas formas de capacitación es de que ellos no lleguen a la huelga, sino lo hagan en una forma de reunión interna entre trabajador y empleador, pero ya conociendo sus derechos y sus deberes dentro de la empresa.